Y el sistema de cámaras de ojos de águila captó los instantes de una persecución policial y posterior detención de dos hombres. El hecho se registró en Alborada, norte de Guayaquil. En las imágenes se observa cuando un policía persigue a un hombre que intenta huir a precipitada carrera. De pronto una persona se baja de una camioneta y apunta con un arma al sujeto, quien se detiene. El uniformado de inmediato somete al presunto delincuente. Son las cámaras del sistema de videovigilancia de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil que captaron todo. Ocurrió en las calles Vaquerizo, Nasur y Benjamín, Carrión, en la ciudadela Alborada. Ahí dos personas fueron detenidas por la Policía Nacional y según las versiones serían quienes roban en esa zona del norte de la urbe.